Eso es parte del desprestigio, o sea, yo te diría que el responsable de la derrota electoral es el presidente Peña por el rechazo del 80% que tiene con los mexicanos. Eso sumado a los escándalos de gobernadores que se volvieron escándalos nacionales e internacionales, de esa nueva generación de la que él se sentía orgulloso, que para nosotros es la generación de la vergüenza. Ese PRI es el que fue rechazado en las urnas, y nosotros lo que queremos es devolvérselo los militantes y que sean los que elijan, que sean los que decidan. Y con eso, te repito, no necesitamos decir nombres, la propia militancia va a poner en su lugar y va a impulsar a que les tenga la fuerza de la gente. ¿Para qué pasaron los chistosos con los chicos de... A nosotros estamos seguros que cambiando en el estatuto y dejando solo la constelta, pues quien tenga la fuerza va a ir y va a ganar. La diferencia es que en lugar de ir a la casa de gobierno, a los pinos, a las casas de los presidentes municipales o al Comité Nacional, Estatal o Municipal, vas a tener que ir a las secciones electorales de tu municipio, de tu distrito, de tu estado o del país para poder ganar una candidatura. Y con eso, pues si quieren participar, quienes se apunten y reúnan los requisitos, pues obviamente si no tienen la fuerza no van a llegar.